¿Qué es el proyecto? Con detalle, al milímetro, cuánto hierro, cuánto hormigón y cuántos centímetros va a medir todo y qué es lo que va a llevar detalladamente el proyecto. Intentaremos adelantarlo para no retrasar luego toda la evolución del proyecto y confiamos, como mantuvimos en la última rueda de prensa que dimos el día 3 de septiembre del año pasado, confiamos en que durante el año 2017, a ser posible verano 2017, se pueda inaugurar este parque marino. En la última presentación que se hizo de este proyecto, el alcalde manifestaba el gran interés turístico que puede tener unas instalaciones de este tipo, como es un acuario en la ciudad de Recife, desde dos puntos de vista, desde uno porque regeneramos un espacio vital en la Marina de Recife, que en este momento está bastante degradado, y segundo pues porque, como bien decía el presidente, va a ser un polo tractor importante para todos aquellos que nos visiten, el tener la oportunidad de ver nuestros mares en tierra, de visitar todo lo que nos rodea en el gran acuario. Que estemos hablando no solamente de un simple acuario como tal, sino que se habla de investigación y sobre todo de concienciación también a la ciudadanía y a nuestros pequeños. Desde luego que por parte del ayuntamiento tendremos que poner todo lo que está en nuestras manos, porque vamos a recuperar un espacio que es vital para el municipio de Recife, ya lo decía el concejal de turismo, importantísimo para los miles de turistas que nos llegan, no solamente por avión, sino por barco, ya que seguimos subiendo el número de visitantes, y yo estoy seguro que la revitalización de esa zona, del islote de la Fermina, del islote del amor, para que se conciba este gran acuario, por parte del ayuntamiento no nos queda otra más que felicitarnos y luego decirles que vamos a seguir trabajando en conjunto con el Cabildo, como decía el presidente, para que se consiga de la forma más rápidamente posible y que el acuario sea una realidad.